Muy buenos días amigos y seguidores de Puerto de Pescadores. Acá hoy, domingo 5, en lo que es la 47ª Fiesta Nacional del Surubí. ¿Y con quién estamos? Con el presidente de la Comupe, el señor Pedro Sá. Muy buenos días, Pedrito. Muy buenos días. Nada, primero saludarte y después preguntarte un resumen chiquito de lo que es esta gran fiesta, de lo que fue y todavía falta, falta mucho. Bueno, contanos un poquito cómo viene todo, todo, lo que es la pesca, lo que es la organización, todo, todo lo que viene referido a este gran torneo y gran fiesta que tenemos acá en Goya. ¿Vos estás seguro que se puede pedir un resumen chiquito de la Fiesta Nacional del Surubí? Los que más se pueden. Bueno, la verdad, la verdad que la palabra que resume la fiesta es éxito. Éxito, pero éxito ¿por qué? Porque el éxito está en la experiencia de todos y cada uno de los que participan de esta fiesta, de las mil maneras habidas y por haber. Porque la fiesta no solamente está comprendida por lo que es su columna vertebral, que es el concurso, que es lo que nos motiva, lo que nos trae, lo que nos reúne, sino lo que logró provocar y generar en el paso del tiempo. Y hoy estamos cosechando, no solo los goyanos, estamos cosechando todos los argentinos que participan, los amigos de otros países, países limítrofes que vienen hasta acá, estamos cosechando esa amistad construida en el paso del tiempo que se fue materializando, en los amigos nuevos, en las relaciones que se fueron generando, la amistad comercial. Hoy la Fiesta Nacional del Surubí es un sello de éxito, de éxito para la experiencia. El pescador que viene se lleva una experiencia hermosa. Sin duda que aquel que nos visita termina con la idea de que no puede faltar jamás a esta cita obligada. Vos venís a Goya y de lo único que estás seguro es que tenés que volver. Después cómo, de qué manera, con quién, eso ya es un dato que pasa a ser irrelevante. Lo importante es que vos sabés que a Goya se vuelve. Goya provoca eso. Y la Fiesta del Surubí hoy es ese sello de garantía que cualquier ciudad quisiera tener. Nosotros lo construimos y no lo hicimos solo. Lo hicimos con el apoyo incondicional del pescador, con el acompañamiento de todo el pueblo, de la gente. Y hoy ya con la presencia de miles y miles de espectadores que se acercan a cada uno de los festivales, cada noche, cada tarde, en el predio Costa Surubí. Acá nos reunimos hoy porque esta es la carpa de pescadores. Estamos a orilla del Riacho. Y hace unos minutos nada más, ya pasamos el horario de recepción de tarjetas de pescador. Estamos por anunciar en un ratito una cifra que yo te digo que viene como para dejarnos con un sacudón importante y nos va a dejar pensando seguramente. Enseguida se va a saber la cantidad de piezas obtenidas en esta fiesta que no solo fue récord de participantes con 1.160 equipos. 1.160 equipos, una inscripción que se cerró el día lunes 29, que podríamos haber continuado inscribiendo hasta inclusive el viernes y nos detuvimos. ¿Por qué? Porque siempre prima la responsabilidad y el compromiso de tener un concurso serio que crece despacio, que crece firme, sólido, con pie de plomo. Pero lo que más nos inspira es poder recuperar nuestra fauna y tícola. Y en el resultado que vamos a ver ahora en cómputo, habremos visto que Corrientes, que es una provincia súper celosa de sus recursos, que viene inculcando a nuestros fiscales de cómo cuidar, cómo devolver, cómo preservar, yo conversaba con un chico que venía de pescar 7 piezas, chico jovencito, se baja, y le digo, ¿cómo estuvo tu pesca? Bien, sacamos 7, me dice. Pero ¿sabés qué, Pedro? Me dice, eran todos juveniles, fuertes. Me hablaba de los peces con un conocimiento, me decía, eran peces jóvenes, fuertes, fueron devueltos, se fueron vigorosos, sanos, bien, así que quedate tranquilo que te aseguro que los 7 están bien para el próximo concurso. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Años atrás estábamos colgando los peces en ganchera y hoy nos estamos preocupando de la fuerza con la que nuestros peces vuelven al río. Eso es evolucionar. Y la Fiesta Nacional del Surubí marcó el camino de la evolución de la pesca deportiva. Sin duda va dejando hitos, hitos, hitos turísticos. Y hoy somos referenciales y no somos nosotros. Somos solamente gestores de una fiesta que nos para de ser éxito, que nos para de crecer, pero de la mano del actor principal de esto, el protagonista que es el pescador. Exactamente. Bueno, eso que decías vos, Pedro, yo escuché hasta que se preocupan del color, del color del pez. O sea, como decís, es un pez vigoroso, es un pez sano, es un pez cuidado. Y, como decías, esto da un precedente y un hito a todos los torneos, a todos los concursos que ya se realizaban anteriormente y los que pueden llegar a venir como para que Goya sea un ejemplo en el cuidado de la especie, en el cuidado del río, la naturaleza, por supuesto. Y nada, nosotros, como siempre, como cada año, muy felices, muy contentos de ser parte, porque nos sentimos parte. Como vos decías, Goya te atrapa. Es una red, es un tejido que se trama a través del tiempo y uno no se preocupa cómo viene, dónde va a estar, te lo digo por experiencia propia. Uno quiere venir, quiere estar, se pone la piel de gallina y nada, para nosotros siempre, siempre es una gran alegría entrevistarte, estar atentos a cada cosa de lo que Goya va evolucionando y como vos decís, evoluciona, evoluciona, evoluciona. Siempre vemos y deseamos deseamos que este torneo siga en ese camino de evolución para siempre estar acá, para siempre hablar de Goya y para que marque un precedente. Así que agradecidos, Pedro. Sí, el resumen es muy difícil hacer un resumen de Goya. Esto es tanto, tanto. Nosotros estuvimos en lo que fue Ladrio Valdés. Explotó, explotó lo que es el Perio Costa Surubí. Impresionante. Así que, nada, felicitarte. Gracias por darnos otra oportunidad, convocarnos acá como periodista de Buenos Aires y estar presente en esta magnífica fiesta que a nosotros nos pone la piel de gallina y nos enorgullece poder ser parte. Así que agradecerte. Y bueno, a seguir para adelante por otra y por otra y por otra y por otra y crecer a pie firme, con seguridad, con logística. Y un gran saludo para el gran amigo Lorenzón que también, si lo podemos llegar a ver, vamos a hablar ahora con él un ratito. Así que, gracias, Pedro. Ya se viene el cierre, así que ahí van a tener los datos del sistema. Y bueno, nada, la gente que siga prendida a Puerto de Pescadores en sus redes, como siempre, suscríbanse al canal, préndanse ahí. Seguimos los jueves, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Los jueves firme a partir de las 20? Exactamente. Ya, qué informado que está Pedro. Los jueves a las 20, Puerto de Pescadores, yo los jueves a las 20, a mí me dicen, te voy a llamar, no, discúlpame, yo los jueves a las 20, me engancho a Puerto de Pescadores, me entero de todo y disfruto de la mejor información en el sur del país siempre y llegando a todas partes. Así que, quédense ahí. Gracias. Nos vemos, gente.